Se cumplió un Consejo Extraordinario de Seguridad en Barranca Bermeja con la presencia de autoridades civiles, militares y de policía, así como el Ministerio Público, analizando la situación de la circulación de un panfleto que amenaza a líderes políticos y sociales de la ciudad. El acontecimiento frente a unas presuntas amenazas contra líderes sociales y políticos y comunales de nuestro territorio en Barranca Bermeja. Hemos concluido entonces con unos compromisos directos de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la apertura de la noticia criminal, a la designación de un fiscal especializado desde el orden nacional para atender precisamente esta noticia, este panfleto que está aún en proceso de verificación. Toda la importancia desde las diferentes organizaciones, apoyos de policía judicial para determinar cuál es la autenticidad de este documento, pero sobre todo la garantía de los derechos fundamentales. Rechazando las presuntas amenazas que se conocieron en las últimas horas a líderes sociales, políticos y comunales, los organismos de seguridad trabajan en las respectivas investigaciones para verificar la autenticidad de las amenazas y garantizar los derechos fundamentales y la vida de los líderes. Nosotros como autoridades, sencillamente con el compromiso directo del señor alcalde, ha dispuesto que se realice una mesa de trabajo también con las autoridades y con las personas que están al interior de este documento para que podamos ahondar en las investigaciones y así determinar realmente las circunstancias sobre las cuales se presentaron este tipo de hechos que desde luego rechazamos de manera contundente como autoridades y que vamos a estar muy, muy atentos a cuál ha de ser entonces el resultado final de estas investigaciones. Se espera que la investigación pueda dar con el origen del panfleto y así actuar con la autoridad judicial.